Interés General Podcast Dame 5 Hola Julián, acá Rifle Pandolfi Me contacto para dejarte algunas sugerencias para Dame 5 Siempre estuviste muy ligado a la música además del deporte De hecho tocas la viola y cantas en Mil Hormigas Me gustaría que nos cuentes algunas de tus bandas de cabecera Bueno, mis bandas de cabecera básicamente siempre fueron los Stones Pero la verdad soy muy fanático de la música y siempre escuché de todo De Led Zeppelin, DC DC y a los Meats con Joby Luego, bueno, Guns N' Roses siempre hablaba Con el tiempo que John Irvano, Percham, Falker De los últimos años, Artic Monkis Todo lo que ha derivado de ahí Y bueno, eso básicamente son bandas que me salen ahora como bandas que me gustan mucho También me enteré que te codeaste con la actuación en la película La Despedida Y justamente hablando de pantallas, te quería consultar ¿Sos de Mirar Series? Soy de Mirar Series, en este momento no estoy viendo ninguna Pero bueno, mi serie de Netflix favorita fue y será Lily Hammer Una serie de la cual el protagonista, no recuerdo el nombre Pero es el guitarrista de Bruce Sprinting Bruce Sprinting hace una aparición, de hecho, en un capítulo Es una serie hermosa, muy graciosa y la recontra recomiendo Es muy interesante Y después hay un montón Ni hablar de vikingos, una serie impresionante en todo aspecto Outlander también está muy buena La siguiente tiene que ver con libros ¿Tenés algunos que te hayan gustado mucho como para recomendarnos? No, la verdad, últimamente no soy de leer mucho En una época me ha acompañado mucho Bukowski Un guitarrista que me divertía mucho Pero no tengo mucha cultura de libros, la verdad Si bien he leído los clásicos Pero el último libro que leí y recomiendo mucho Para el que le gusta la música Es un libro que no recuerdo el autor Pero el libro se llama así Se llama El sonido de los Beatles Lo escribe un tipo que laburó en Avi Roth muchísimo tiempo Y por ende le tocó trabajar con los Beatles Y cuenta un montón de historias Y nada, te traslada a época a ese lugar Y pareciera que uno lo ve mientras lo relata Y cuenta todas las andanzas de John Lennon y Paul McCartney Y el productor Es impresionante, es imperdible El sonido de los Beatles, lo recomiendo Vi también que sos un emprendedor gastronómico ¿Sos de cocinar? No, con la comida me llevo muy bien para comerla Pero soy bastante vago para cocinar No puedo recomendar ningún plato que yo haga Soy de hacer buenos asados Lo único Me manejo bien con la parrilla Pero no podría recomendar nada Porque cocinando soy bastante malo La última Siempre fuiste muy consecuente Y a la hora de patear el tablero lo hiciste más de una vez Como cuando dejaste el fútbol a los 27 años ¿Qué le dirías a alguien en ese tipo de situaciones En donde hay que tomar decisiones importantes O dar un volantazo? Y no es fácil, depende de la situación de cada uno A veces si uno tiene una familia que mantener Es muy difícil tomar una decisión y pegar un volantazo Más que nada por lo económico, obviamente Pero si no, qué sé yo, para alguien que es soltero Y todavía tiene toda la vida por delante Que él pegue el volantazo y se mande para hacer lo que siente Porque después quizás ya es tarde Y para acomodarse en la vida va a tener tiempo Obviamente, es mucho más fácil siendo un tipo más Mujer o hombre solo en la vida Con un proyecto que uno tiene en mente Y de repente se le ocurre hacer otra cosa y no se anima Yo creo que es el momento para animarse Porque todavía uno no tiene familia Y no tiene cosas Ni grandes responsabilidades Y el volantazo se puede pegar Y volver a acomodarse es más fácil Buenísimo escucharte Rifle Muchísimas gracias por tu gran aporte Bueno, espero que te haya gustado Te mando un abrazo grande Y éxitos Muchas gracias por escuchar este episodio Espero te haya gustado Hasta el próximo Dame 5 Interés General Podcast Encontranos en Spotify En Instagram Y en interesgeneral.com.ar